Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con el lema, una vez al año puede hacer la diferencia, la Secretaría de Salud ha realizado al menos 14.559 mastografías, lo que significa el 80% de la meta programada y el doble que el año pasado. A partir del año 2009, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por Neoplasa de Marlina y las mujeres de 40 a 69 años de edad principalmente. Actualmente llevamos 114 nuevos casos registrados en este 2014 en la Secretaría de Salud. Maliris del Carmen Herrera Origel, coordinadora estatal del programa de Cáncer en la Mujer, recalcó la importancia de que todas las mujeres mayores de 20 años de edad se realicen una exploración física por lo menos una vez al mes para identificar si tienen alteración, algún cambio en la coloración o en la simetría. Actualmente en Morelia tenemos mastógrafo en el Centro Estatal de Atención Oncológica donde hacemos también mastografías de tamizaje, el Hospital de la Mujer y de reciente adquisición tenemos a la UNEM de DICAM. Esta UNEM tenemos mastógrafos para hacer mastografías de tamizaje. Es exclusiva para la atención de detección de cáncer de mama. En la Plaza del Carmen de Morelia se ofreció el servicio gratuito a decenas de mujeres. Con información de Fátima Miranda, Informa Guasar TV.